¡Suscríbete! No hay palabras para agradecerle a Dios que te haya puesto aquí a mi lado Despertar y ver tu risa es en mi mayor regalo No puedo describirte lo mucho que te quiero y que te amo Me encanta si te acercas lentamente con tu porte de princesa Cautivas mis deseos, eres una obra maestra Me elevas hasta el cielo con tus besos y caricias Pierdo la cabeza Porque mi mundo cambió desde que te conocí Tus manos sobre mi cuerpo me saben decir Que nací para ti, como tú para mí La forma en que me besas no me puede mentir Y es un amor sin fin porque lo puedo sentir Me encanta escucharte decir dulcemente Te amaré para siempre Porque mi mundo cambió desde que te conocí Tus manos sobre mi cuerpo me saben decir Que nací para ti, como tú para mí La forma en que me besas no me puede mentir Y es un amor sin fin porque lo puedo sentir Me encanta escucharte decir dulcemente Te amaré para siempre Lo eres Tu eres Tu eres ¡Suscríbete!